Tiene los ojos azules de tanto mirar al mar Pero el barquito que espera ya nunca más volverá Todas las noches la niña se acuerda del capital Que por una ventana del cielo entre sueños la oye cantar Corazón, corazón, una estrella en el cielo brilló Al mirarla creía soñar junto a ti, Marisol Le canté tu canción La estrellita del cielo bajó A mi lado se puso a cantar Y eras tú, Marisol, Marisol Al mirarla creía soñar junto a ti, Marisol Le canté tu canción La estrellita del cielo bajó A mi lado se puso a cantar Y eras tú, Marisol, Marisol Y eras tú, Marisol, Marisol Y eras tú, Marisol Y eras tú, Marisol Y eras tú, Marisol